Hoy toca alimentar las hormigas, vamos a ir rápido para que me alcance el tiempo Algunas larvas de ectatoma se volvieron pupas ya, no han nacido ninguna nueva, tenemos las mismas obreras Acá tenemos las obreras cazando, upa, la pelea está intensa La solenopsis chiquita yo creo que ya F amigos, porque los huevos están estelis, no han crecido pero absolutamente nada A menos que esta sea de crecimiento lento, pero no tengo ni idea De paso eso, la solenopsis es CP, así que no puedo investigar mucho Los huevitos de la crematogaster ya puso muchos más, así que hay que darle tiempo Algo me dice que esta crematogaster es bicolor Tenemos otra obrera de la invicta que está a punto de desarrollarse, esa que se ve ahí quietecita Así que va a crecer la colonia, esa colonia va muy rápido Vamos a limpiar esto, hoy les dejo solo aguamiel porque no se han comido el tenebrio que les puse la vez pasada De la solenopsis, ojo que se vienen nuevas, pupas nuevas Vamos a ponerles un tenebrio, que bonito se ve esto, nice Va la reina al ataque Bueno tenebrio, para eso naciste Ahí está, y le llegaron todas al tenebrio Me da la impresión de que las linepitemas están comiendo algunos huevos Y bueno, ahí van Todas las obreritas al ataque Se alborotaron todas Está creciendo muy rápido esto Marica, estas hormigas son muy pequeñas Se me van a escapar, lo presiento Esta alacios va lenta, la alacios de mi esposa va muy lenta Esta, a diferencia de las otras, miren como van Ya casi nacen las primeras Le puse un tenebrio porque las larvas ya van a empezar a necesitar comer Y pues vamos a ver si ella los alimenta Ahí se lo dejamos Y pues ya cuando agarre confianza empezará a comer Ahí va Las alacios culonas, todavía con sus huevos Ahí está, a esta no le voy a poner nada Porque la verdad que hay que dejarla quieta un tiempo La culona va igual Los huevitos ya están agarrando color amarillo Eso quiere decir que sí están fecundados Tenía clasificada como invicta que realmente es crematogaster Pues ahí está con sus huevitos Huevitos blancos probablemente no están fecundados Hay que dejarla avanzar unos días a ver qué tal La que todavía no sé qué clase es Me intriga pero Ahí tiene sus huevos Puso otro más Había puesto tres, ya los agrupó Nice Ahí solo le voy a dejar aguamiel Me está mirando Esta otra alacios nada que pone huevos Las tres invictas del video anterior ya están más tranquilas Ojalá se quiten las alas y pongan huevos Crematogaster cada una por su lado La Camponotus sexgatus nueva Va bien Voy a ponerle una gotita de aguamiel La nueva epitema está tranquilita Esta es muy claustral Así que la voy a dejar quieta De hecho todavía tiene una La no me había dado cuenta Y la crematogaster nueva también va bien Pero es que tiene los huevos muy cerca del algodón Voy a intentar ponerle una gotita de algodón Pero es que está muy cerca del algodón de la entrada La verdad Listo, ahí lo puse con mucho cuidado Lo que no me gusta cuando uno compra hormigueros Y le envían a las reinas Es que siempre utilizan tus ensayos pequeños Estos ensayos que yo utilizo Los que me gustan Y los que le entregan a uno Entonces le dan muy poco espacio A las reinas Y el agua también es poca Y se evapora muy rápido Y bueno amigos Esto es todo por ahora Hasta la próxima Y el agua también es que yo utilizo el agua